¡Pepe! ¡Yo te salve! ¡Pepe! ¡Pepe! ¡Ven conmigo, Pepe! Muy buenas a todos, aquí Ganico comentando y continuamos un día más con Silver World. ¿Qué pasa, Silver? Aquí andamos construyendo ya, que tú no estás haciendo nada, ¿no? Me dices. ¡Ay, Dios mío! Me pasa mi hora picando, o sea, llevo ya como dos horas picando mientras Silver se toca los cataplines. Pero bueno, no ha pasa nada, o sea, no ha pasa nada, ya el karma le irá con él en forma de creepy o de explosión. Ya el karma me recompensará por tener que aguantarte, decíamos, ¿no? Madre mía, Dios, qué fantasma. Vale, genial. Buena, buena. ¿Qué te voy a decir yo? Si aprendes a poner bloques, mejor, ¿no? ¡Ay, madre mía! Una, dos, tres, cinco, seis, siete, 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 siete. Este capítulo promete. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vamos a quitar esto de aquí. Este capítulo promete que va a haber muerte, como en todos. Pues básicamente, o sea, y seguramente la muerte sea tuya, o sea, también te digo eso, ¿eh? A ver, a ver, Gani, es que te la estás jugando, es que te la estás jugando de una forma... A ver, Silve, te recuerdo que tengo yo casi toda la piedra que he picado. O sea, que hemos picado, porque tú también me ayudas al final. Así que que... No, vamos a ver, vamos a ver. Yo he hecho un doble generador para algo, mientras tú estabas picando, yo estaba picando también, ¿vale? Vale, vale, sí, pero que tengo casi toda la piedra, así que, cuidadito... ¿Qué casi toda? ¿Qué casi toda? ¿Cuántos stacks tienes? ¿30? Ya. Debes tener los mismos que yo, más o menos. Hoy no lo sé. ¿Cuántos tienes tú? Yo tengo uno, dos, tres, cuatro, más uno casi que he gastado. No, espera. Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Vale, puede ser que tengas algunos más que yo. Vale. Eso pensaba, ¿vale? Vale, bien, buena. Esa me ha gustado, ¿eh? Esa me ha gustado. Sí. Vale, Silve, entonces, vamos a ver. Vamos a hacer una sencillita, entonces. Vamos a hacer los bordes, hazlo uno más para afuera. En plan así, ya está. Vale. ¿Me has entendido? No. Ahí. Ah, este se fue el vídeo. Que haga los bordes así por fuera. Vale. Ya está, o sea, tampoco tiene mucha complicación esto. Pim, pam, pim, pam, por aquí, por allá. Si no sé poner bloques, sí, porque los pongo donde no es, ¿sabes? Pero bueno. Sí, 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 sí. Pero bueno. Esto por aquí, Silve, no sé por qué, pero hoy tengo ganas más de matarte. Vale, Gánico, si quieres después vamos al PvP, te mato yo y te sigues quedando con las ganas, pero al menos nos reímos. Vale, bueno, bueno. Vale, pues hay que subir unos tres de altura esto, Silve. Pero con tres de altura no aparecen Enderman, capullo. Los Enderman no van a aparecer, más que nada, porque cuando, eh, la manera de tirar a los mobs es con corriente de agua. Y los Enderman, tal como coja y le dé el agua, se hacen TP y no se hace. Así que aquí esta granja, el único defecto que tiene es que no vamos a encontrar, o sea, no vamos a coger Enderman. Pero bueno. Como la que toma la granja de... Vale, Silve, me da, me quedo sin roca. Ah, ah, ¿no eras tú el que tenía tanta roca? Hmm... Lo mato, que lo voy a matar. Ok, yo sé... Silve, ¿esto está simétrico? Yo creo que sí. Yo creo que no. No, a ver, no, 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 espera, espera, espera. Este, o sea... Este es el medio, o sea, esto es el medio. No, estos cuatro de aquí son el medio, donde está la antorcha. ¿Seguro? Yo dejé, yo dejé este como el medio. No, 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 este no es el medio, este no es el medio, eh. Mira, espera, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Tengo cuatro de madera. Vamos a poner el medio, señor, entonces el medio, según tú, ¿cuál era? Este es de aquí. Este, este y este, ¿no? Y este y este. No, 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 estos dos no son el medio. Ah, o sea, que el medio entonces era esto, ¿no? Eran esos cuatro. Vale. Estos cuatro son el medio. Sí. Bueno, pues cuenta siete para cada lado, a ver si hay siete para cada lado. Uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Genial. Aquí no hemos pasado uno. ¿Cómo que no hemos pasado uno? Bueno, que tampoco pasa nada, que pongamos ocho para cada lado y ya está. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Mi lado está bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Este lado está bien. Solo es este lado de aquí. Ah, pues, ¿lo achicamos uno o qué? Sí, venga. Sí, o sea, tampoco. No sé, eso no fue la valla en algún momento. Tampoco necesitamos una mega... Vale, vale, creo que ya sé qué pasó aquí. ¿Qué ha pasado? Este, si no me equivoco, fue en el capítulo pasado, nos quedamos sin piedra. Debí subir en algún momento a ensancharlo y hoy lo he ensanchado otro más. Porque pensaba que no lo había hecho. No pasa nada. Que... Vamos a coger esto de aquí. Ahí está. Vale, con esto ya habría los siete y ahora, pues, faltaría hacer así. Habría los siete ya, seguro. Yo creo que sí, ya. Entre están los siete. Ah. Perdón. Mira, no, me has parado de contar. Lo mato. Bueno, yo me quedo sin... ¿Qué haces, Parquilita? Que no. Ah, que no. Que has quitado el muro, pero no has quitado el del suelo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Ah, sí, pues, sí, pues, sí. Pues tenía usted razón, señorita. Señorita, chaval. Rebeis un día de estos. Se va a quedar sin cabeza el pobre. Mmm, sin cabeza. Eso tiene que doler un poquito, no sirve o algo, ¿no? No sé, ¿quieres que probemos? No, 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 ¿sabes? No, yo también te digo yo que... Que yo con mi cabeza a día de hoy... Me siento seguro. Vale, y ahora sí, ¿no? Ahora sería así. Vale, pásame, Jelka, sirve. Pásame, Jelka, sirve. Pásame, Jelka, sirve. A ver, vamos a hacer una muy sencillita, pero vamos, nos va a generar bastante más, que es lo que nosotros queremos aquí. Tampoco es la mejor, pero es una muy rápida para no pasarnos 30 capítulos haciendo esto. Pim, pam, pim, pam. Vale, pobremente para abajo. Me vengo para abajo. Vale, ahora lo que vamos a hacer es... Lo que yo no sé... A ver, déjame que mire una cosita. ¿Tú tienes H ahí, sirve? Sí. Perfecto, mira, 12 sería. Uno, dos. Uno, dos. A ver si está... Uno, dos. Uno, dos. Y vale. Bueno, bueno, pues no está tan simetría como yo esperaba, pero bueno, bueno. No pasa nada. Espera, yo he hecho lo que más malo tú, ¿eh? Sí, 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 pero en algún momento de mi cabeza ha fallado algo, pero bueno, tampoco... Vale, sí, pues 12. ¿Ves las cuatro esquinas? Pues una plataforma de cuatro, no de las cuatro esquinas, ¿vale? De dos de altura. Vale. Que van a ser las plataformas de... Que van a spawnear los mobs. Vale, vale. Yo te creo, yo te creo. Sí, sí, sí. Tú créeme. Que yo me creo y todos somos felices. Vale, hay que subir uno más de altura... No. Dos... O sea, sí, uno más de altura... Los bordes, sirve. ¿Uno más? Sí. Entonces vamos a hacer aquí... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Pues bueno, pues de tres. Tampoco me he complicado la vida. Uno, dos... Uno... Uno, dos... Uno... Ahí, yo te estoy dejando hacer tus cálculos a ti solo, en plan... Sí, 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 tú. Vale. Vale, Garin, pues voy a bajar un momentito que hay dos árboles. Sí, coge los árboles y por cuando hemos conseguido... Más mansa y tal, esto todavía es así. Yo he conseguido una antes, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Bien, 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 bien. En el árbol que estabas cortando, mientras estabas configurando el audio... Vale, sirve. Una cosa que te voy a decir, vendría bien que cogieras antochitas... ¡Chis! Coño, ahora ha tirado todo esta base. Madre mía, ha tirado hasta el micro. No, pero le he metido una hostia guapa, además. Sí, 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 o sea, eh... ¿Se ha escuchado? Vale, por aquí... Joder, chaval, como me pica la nariz. Y no me he drogado todavía. Vale, hay que tengamos suficiente plataforma de spawneo. Vale, no me escuches menos, ¿vale? ¿Con ningún? No. O sea, tú sabes, te he hecho menos como... Porque esto ha estado súper oscuro y se van a empezar a generar mob... Que es cosa mala, pero bueno. Lo único que va a pasar es que vi amor y intergerir el sufrimiento, pero bueno. Nada, pero eso no le importa nadie. Lo suyo es hacer plataformas que tengan dos de separación, pero bueno. No hay... Hay aquí una cosa rara que nos va a quedar uno de separación, pero bueno, tampoco pasa nada. Vale, tenemos otro melón también que acabo de coger. Sí. Bien, 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 bien. Por cierto, lo que nos hace falta es tela de madera, Silve, no sé si te lo dije. No, no me lo has dicho. Como 10.000 está de madera. ¿Qué dices, animal? No, hombre, tampoco, ya me he subido un poquito. Vale. Por las plataformas de spawneo estarían ya. Faltaría ahora coger bastantes cubitos de agua para... Rellenar todo esto. Uh-huh. Eh, poner... Eh, hacer un montón de trampillas. Tenemos que hacer un montón de trampillas para que los mobs se crean que son bloques. Y caminen por ahí y mueran. O sea, también te lo digo así. Y madera... ¿Qué? ¿Qué? Eh... ¿Lol? ¿Silve? ¿Silve? O sea, se ha cerrado la partida. Tú, sus, sus. Sí, se me ha quemado. Bueno, pues nada. Pues ahora volvemos. Bueno, pues ya estamos aquí. Y... Habéis visto un pequeño caute. Pero, 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 fíjalo. ¿Quién ha venido de visita? ¡Vamosita! ¡Pepe! ¡Madre! O sea, estoy flipado, tío. Esto... Pero yo no me he dado cuenta. ¿Cuándo has spawnado un milizombi con un pollo? Ni idea. O sea, yo me he quedado... Cuando tú has dicho, mira lo que tengo atrás, me he quedado súper meca pinchado. Porque no me he esperado para nada un pollo aquí, la verdad. Vale, si lo tiro por aquí, cae la plataforma, ¿no? Me imagino. O sea, me imagino. Me imagino que sí, que cae la verdad. Pepe, Pepe, cae con cuidado, ¿vale? No te... Pepe va a morir, Pepe va a morir. No, no, no. No, no muere, no muere. ¡Qué buena, chaval! ¡Madre mía, qué buena! ¡Qué buena! Vale, chaval. Tenemos un pollo, tío. Tenemos un pollo. No sé ni cómo, pero tenemos un pollo. Pues sí. Esa, fue de lujo. Bueno, lo dicho. Habéis visto el primer corte de la serie, ¿eh? Porque, conociendo, Silvio, yo no sé por qué todos los subidos de que se caen cada dos por tres. Pero bueno... ¡Me dejes! ¡Me dejes! No pasa nada. ¡Ay, qué divertido! ¡Madre mía que tenemos, Pepe! Pero bueno... Silvio, te doy el privilegio, o el honor, de hacerle un recinto. A Pepe para que él viva feliz. Vale, pero con una condición. Devuélveme mi piedra y todo eso, que te la he dado para no morir. O sea, por si moría. Toma, toma, toma. Es que, claro, es que esto no lo habéis visto, pero antes de empezar a grabar ahora, había como 50.000 mobs por aquí y yo me he tirado por ellos a lo loco y casi muero. Sí, sí, o sea, casi. No hemos tenido suerte, pero bueno. No, no, que te lo juro, estoy a cuatro muslitos y a un corazón. O sea, a medio corazón. El cubo... Silvio, el cubo... Pepe, la madre que lo parió, Pepe, la madre que lo parió. ¡Pepe! Vale, 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 vale. Espera. ¡No! ¡No! ¡Pepe! 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 Espérate, Silvio, espérate. Silvio, coge todas mis cosas. ¡Pepe! ¡Yo te salvo! ¡Pepe! ¡Pepe! ¡Ven conmigo! ¡Pues no! ¡Pepe! Bueno... Pepe no ha... No ha vivido, Pepe muerto. ¿Por qué vas a puto loco que tiene mis cosas? ¡Ja, ja, ja! ¡Quiero morir! sin Pepe no merece la pena vivir devuelveme mis cosas y luego te matas si quieres madre mía que tontos que somos Pepe osea casi hay las trampillas abiertas abiertas sirve no lo se uuuu que ejército la manoña jaja vale sirve el cu de agua lo tienes tu otra visione madre mía que tontos que tontos que tontos que tontos que tontos me parecia a mi demasiado bonito tener un pollo vale osea con un pollo que ponia اخинаo mias deولonia cleaningə� qué bonito sonaba osea visto eras mega bonito si sii O sea, yo... Madre mía. Madre mía. Yo no soy un líder con el maldito pollo. Sí, 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 sí. Ay, madre mía, es que... Hostia, Char, que estoy llorando, te lo juro. Es que, en serio, es que... O sea... Se ve que el PP ha acabado de nosotros hasta lo santísimo y como que... se ha preferido tirarse hacia el infinito. Madre mía. Bueno, pues nada, pues... Pepe ya no está entre nosotros. Hasta aquí la compañía de Pepe. Hostia. Ha sido corta pero intensa, eh. Hostia. Sí, Pepe, dame... dame la chanda, que me he quedado sin madera. Ah, sube. Ah, sube. O sea, ¿no me la puedes tirar? ¡Uy! Está bajo, está bajo, está bajo. Vale, vale, vale. Que me he visto muerto. Madre mía, chaval. Yo sé que te he visto muerto, madre mía. Que han matado a Pepe. O sea, Pepe se ha matado. Pero que se ha tirado al suelo. En serio, ese pollo no estaba bien en la cabeza, ¿no? Jajajaja. 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 El tío, chaval. Madre mía, madre mía. Es que... En serio, no es ni medio normal, sirve. También te lo digo así. Tío, que yo quería ponerle un bloque debajo, pero medio tiempo. Sí, sí. Yo no sé. Jajajaja. Madre mía. Hostia. No, te lo juro, estoy llorando. Madre. Bueno, no pasa nada, ya... Ya encontré... El problema es que como hemos sido tan tontos y hemos quitado dos sepes. O sea, aquí no se va a generar más Pepe ni más nada. Que sí, que después nos dan huevos. Madre mía. Ay, señor. Bueno. Voy a dejar un pack de madera para hacernos palitos y lo demás para trampillas. Canicus, toma, 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 toma. ¿Qué? Vale. ¿Qué te voy a decir yo? ¿Quieres ver algo divertido? Eh, sí. Madre mía. Mira. Dame los huesitos. O sea, coge, haz crecer los árboles y conseguimos más madera. Y mi hacha, y mi hacha. Es verdad, que tengo huesos, tío. Quito de huesos. Y mi hacha. No sé, yo te acabo de la hacha ahora. Sí, pues habrá partido y no me da cuenta. O sea, también te digo. O sea, puede ser que se haya partido en algún momento de mi vida. Y yo no me ha dado cuenta. Vale, y si me das un poquito de piedra y un hacha para que mientras tú construyes yo pillo madera. Toma. Toma. Vale, perfecto, perfecto. Vale, sirve. Antes que nada, súbete arriba de la granja. Súbete arriba de la granja. Y pon antorcha antes de que se hagan más de noche. No me da la gana. Vete tú. Pon la antorcha. No, no tengo. Vete para arriba, anda. Vete para arriba, Gánicos, por favor. Sube. Vale. Yo voy con cuatro antorchas antes de que se hagan de noche. Es que... Ya estoy seguro que se ha generado algún mod segurísimo. Te apuesto que ya sé que no se ha generado ninguno. Vamos a ver. ¿Tu canal? No, no me gana, no. Vale, no se... Vale. Te he visto. Ahí te he visto. Vale, vale, vale. Vamos a ver, Gánicos. Vamos a ver. Vale, vale, vale. En serio, dudas de tu compañero. Sí. Yo también lo haría. Vale, o sea, y he subido como un todo. O sea, he subido para nada para bajar cuando tenía que subir para poner trampillas. Eh, lo que sí tienes es una araña que... ¿Una araña o dónde? ¿Una araña? A ver, a ver, te explico la situación. ¿Ves donde estoy yo, no? Sí. Pues había una araña en la trampa, pero encima del muro. Y de repente ha saltado por mí y se ha caído al vacío. ¡Ah, bien! Bueno, pues ya está, pues ya no hay araña. Y me he quedado con cara de... Eh... Vale. Vale, pues todo menos que a todo esto... Bueno, os lo voy a explicar porque si no... El funcionamiento, esto es muy fácil. El funcionamiento se lo explica a los suscriptores. El funcionamiento es... Eh... Los mods se generan aquí, que va a ser el único sitio. O sea, aquí, aquí... En la roca, que va a ser el único sitio donde se va a poder spawnear. Dado que esto es agua y en el agua no spawnean. Entonces pasa, a nosotros vi las trampillas. Los mods se creen que las trampillas son como si fueran el bloque sólido. Vienen por aquí. ¡Uy! Que bloque sólido. ¡Pum! Se caen las corrientes de agua, los arrastran hasta el medio y caen. Y abajo mueren. Ese es principalmente el funcionamiento de la granjita esta. Vale. Dicho esto, ya me he quedado... Tengo seis más de madera. ¿Cuántas maderas más tienes, sirve? Eh... Solo cinco, porque estoy intentando coger esto. No. O sea, cinco troncos. Sí, sí. Pero tiene que haber más en el cofre, ¿no? ¿O la cogiste toda? Sí, la cogí toda. O sea, la cogí toda. Es que nos faltaba... Espera que me dedico a coger madera, entonces. Peri, 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 peri... Vale, cuarenta... Mira, coge esto que he estado quitando de aquí. Son catorce... Y... Voy a dejar seis. No vaya a ser... Vale, tengo dieciséis de... Coge sucánicos. Eso. Vale. Buena, buena, buena. Vale, de todas maneras tengo aquí un montón de sapling. Tengo una manzanita más. Vale, bien, bien. ¿Cuántas manzanas tenemos? Eh... Creo que tres o cuatro. Eh... ¿Hago la misión yo otra vez? O... O... Ya no os contaba a mí como... Eh... Mmm... No, creo... O sea, creo que te cuenta pero se puede repetir y te da mal repetir... Eh... Un sapling. Un sapling de cada. Ah, bueno. Pues tampoco merece mucho la pena, ¿verdad? No, es una misión que se hace una vez y... Y ya está. Ya está. Tampoco... Mucho el... Estar esforzándose ahí. No. Pero bueno, las manzanas siempre nos vienen bien para comer. Uy, que... Uy, que aquí hay bichos. ¿Qué dices? Que si está todo antorchao. Pues... Se había generado un zombi... Un zombi y una araña. Pero bueno. Pues a ver si se genera un mini zombi con un pollo. Te imaginas. O sea, eso siempre pasa una vez. No pasan dos veces. Ya, y después el pollo se suicida. Madre mía. Es que... Él no podría vivir sin su jinete. Nada, nada, nada. Eso es muy parecido. Por cierto, Silve, ¿hay alguna misión que nos dé tags? O sea, ¿etiquetas? Eh... No lo sé, pero puedo mirar ahora un momentito. O sea, es que si consiguiéramos una etiqueta... Vale, si me falta muy poca madera... Vale, pues venga por madera, que tengo madera. Vale, pim pam, pim pam. Voy, vaya. Te la he dejado ahí al final del puente, mientras leo los libros y me informo. Vale. De todo modo tengo que... Tengo que volver. Vamos a ver por aquí. Prép... Prép, 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 prép. Vale, madre mía. Que bueno nos ha crecido algo del grande, ¿no? Que bueno. No, han sido varios. Ah, vale. A ver eeeeh... Pa, 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 pa. Opaaa... Son veinte... Sí, veinte, veinte tenemos... Ahí está. Vale, necesitamos cultivar diez... O sea, llegar a los tradeos y cultivar diez calabazas. Porque nos dan patatas. Y con diez... Por cierto Sil, eh... me están dando sé... Ah, vale, que... nada, nada, nada. Que estos carnes podría... vale, es que estoy viendo... Como tengo textura esta rara... Estoy viendo que me habían dado... Eeeeh... Como cerebros y digo, ¿qué le eche esto? Y es que escane podría, vale, vale Vale, estoy quitando Si va a ti, moto, tus antoches, a que me la estoy jugando Porque esto se está poniendo muy oscurito Que van a pasar a ver si voy a poner antoches Según vaya de eso, y ya está Ahí, 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 ya está Ahí Vale, pues Casi, casi, está hecho, sirve Yo creo que en tu próximo capítulo está terminado ya, ¿eh? No, también te lo digo así, porque faltan Dos, cuatro trampillas Y se han sacado Cuatro trampillas más Y se acabó Y ponemos el agua Tapamos y granja terminada Perfecto Así que, bueno, voy para abajo, voy a despedir el capítulo No estoy viendo ningún No, no No, una pena Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy Espero de verdad que os haya gustado Si es un capítulo intenso con Pepe, pero bueno Ya sabéis, si os ha gustado Agradecería que lo traéis Pepe, Pepe Agradecería que lo traéis con un like No olvidéis pasaros por el capítulo de Silvia Para el siguiente capítulo Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta pronto Chao, chao No olvidéis pasaros por el capítulo de Silvia